Hola mi gente de YouTube, vamos a reaccionar al reto de doble tempo de Chuty de Red Bull. Antes les recuerdo que hago stream todos los días en la plataforma Violeta por si quieren venir a ver más del contenido. Y nada, sin más preámbulos, vamos a... A eso, pa. Chuty, el reto del doble tempo, eh. El reto del doble tempo, yo, me ponen esta pista, yo soy un artista, el beat te lo reviento. Solamente dame ese puto recorrido pa' soltarte lo que llevo guardo dentro. Quieren tener mi reconocimiento, estuvieron en la risa si no lo lamento. Si quiere que le dé un tanto por ciento, ponte la cola, yo soy el que controla, lo siento. Yo soy el muro de los lamentos, yo cada vez que me concentro, parezco en Madrid de los galácticos jugando con Beckham pero a centros. Yo ahora sí que siento, tómate el asiento y aprende. Esto es lo de siempre, vino referente, vino megamente, no existe un oponente. Si estoy al cien por ciento no hay ninguno decente, eh. ¿Qué fuck, boludo, te acaba de tirar? Si estoy al cien por ciento no hay ninguno decente. Sería el level uno, vamos al level dos. A ver. Algo un poco más, como diría, algo un poco más. Si lo haces, hazlo bien. Conmigo la verdad que por mucho que te esfuerces no hay nada que hacer. Yo, claro que me pongo con esta mente y honestamente tú joder. Tienes que aprender, así que verás que lo sabes hacer. Con esta razón, con esta razón, tu corazón se para como el datren. En The Boys, minutos toys, tienen que aprender el día de hoy. No son la mitad de lo que yo soy, eh. Yo participaba cuando había b-boys, cuando había referentes de este hip hop. Los niños que no saben seguir el ritmo no tienen mi mecanismo. Desde que yo me fui, esto no ha vuelto a ser lo mismo, eh. Esa campera de Chuty, perdón, nada que ver, pero bueno, soy muy, muy, muy observadora. Esa campera de Chuty es como la campera de asesino, tipo, literalmente está, la campera de la famosa de asesino está en todos lados. Es como que lo he visto en varias compas con esa campera, Chuty. Como level 3, nivel 3. Ay, ese día. Vota con Dare, empieza a rapear, como dice que me jode, no me van a igualar. Ya, 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 llegado no me igual. Mira como yo soy lebrón en los Solestar, no por molestar ni por protestar. Mira como vino para rebotar. Piensa en serio que me joda, pero conmigo nos hacen denotar. Yo voy a anotar otra vez con el balón. Como vino el corazón con esto, honestamente. Se piensan que me van a igualar, pero mira, tú ya vente. Yo vine cuando no había aviones que venían para otro continente. Y he hecho que el freestyle sea una disciplina viva cuando no era emergente. Así que... Pues esto sería, gente. Reto al doble tempo, esas cosas. Tranquilito. Y pensé que llegaba, pensé que llegaba a las 500 palabras. Estuvo bien 3.45, pero lo veía llegando a las 500 palabras, ¿eh? Me gustó más el nivel 3, es cuando ya más todo se explota. Tiró buenas rimas. Como siempre, ¿no? Nada, bueno, espero que les haya gustado esta reacción a este reto. Un día lo vamos a hacer en el canal. Kat del Espacio se anima al reto del doble tempo. Van a ver cuántas palabras meto. Barras, barras. Nada, espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse, activar la campanita para saber cuando hay video nuevo. Y nos vemos la próxima. Besitos.